Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida Que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenidos a una nueva entrevista con Ferran Casas en el podcast La Vida Que Quiero. Bienvenido Ferran. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues he traído a Ferran porque ya tenía en el radar, no porque tengas un libro reciente que hablaremos de él, pero ya me habían hablado de ti y te tenía en el radar y sabía de lo que hablabas. Y Ferran, eres más conocido por, a ver, ahora corrígeme si me equivoco, tenador de ansiedad o a lo contrario, o sea, de no tener ansiedad, ¿no? El anxiety trainer que es algo que me puso la prensa una vez y se me ha quedado, es como, digo, bueno, pues no lo sé, no me acuerdo si en el país La Vanguardia alguien dijo anxiety trainer y digo, hostia. Yes, sí, me resuena. No, está bien porque me quita un poco, ¿sabes que a veces te etiquetan como coach y tal? Y no soy coach, yo siempre digo que soy alguien que habla de ansiedad, ya está, soy más divulgador que otra cosa. Bueno, el anxiety trainer, mira, me gusta. Molón. Voy a leerte así un avión más formal y luego pasamos a que nos cuentes así tu experiencia. Entonces, Ferran Casas pasó una década de ansiedad crónica, con 20 años agotado, dijo basta y empezó a visitar médicos, psicólogos, además de empezar una propia investigación que venía, bueno, supongo que a raíz de lo que es, o en paralelo a la epidemia del siglo XXI. Entonces, dice que debió de todas las fuentes, de la filosofía a la neurociencia, a la tradición oriental y al final aprendió tanto, como tú bien dices, te convertiste en un divulgador de la ansiedad. ¿Se te fue la ansiedad, Ferran? Sí, 100%. Este es mi propósito, decirle a todo el mundo, sí se puede salir de la ansiedad. No os lo creáis cuando os dicen, no, hay que aprender a vivir con ella. No, no, ya hablaremos ahora si queréis. Ah, vale, vale. Me gusta. Además, eres autor de, me decías, de cinco libros. El más reciente es el de La cumbre de la felicidad, pero tienes varios más. Espérate que lo tengo aquí puesto. El de El cerebro de la gente feliz, el pequeño libro de la ansiedad, Bye Bye Ansiedad, entre otros. Y luego hay una libretita, que es el quinto. Ah, muy bien. Vale, vale. Entonces, bueno, no eres coach, tampoco eres psicólogo, pero hablas de ansiedad. Entonces, cuéntanos de esa experiencia, esa década de ansiedad, ¿qué te pasaba? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasa que este tío que no tiene formación habla de esto? No sabe tanto de ansiedad. Vamos a explicar. La ansiedad me da igual, la formación me da igual. No, pero has hecho una presentación muy buena. A veces cuesta mucho presentarme, soy consciente y a modo resumido he estado muy bien. O sea, al final, yo empecé muy jovencito con la ansiedad, con 15 años. Ahora habrá mucha gente que le resonará eso, ¿no? Los pinchazos, los ahogos, los vértigos, me mareo, me voy a caer, Dios mío. Y aguanté como un animal, que digo siempre, sin decírselo a nadie, callándome y tirando para adelante, hasta los 20-21, que es lo que has dicho tú. Y allí coge una parestesia por ansiedad, que son parálisis corporales. Es decir, dejas de poder moverte a causa de la ansiedad. Es decir, es tal el miedo que tienes de salir a la calle que decides, o sea, tu cuerpo de alguna manera a nivel subconsciente decide no salir, ¿no? Y esto me pasó de los 21 a los 23. Y allí realmente es cuando toque fondo, ¿no? Y sabrás de sobras, seguro, que cuando tocas fondo es cuando dices, vale, pues me voy a poner las pilas porque si no, de aquí, o sea, más abajo ya no se puede tocar. Y allí empecé a hacer el camino que has descrito tú muy bien, ¿no? Empecé con una psicóloga que me ayudó muchísimo. Empecé a tomar medicación, por otra parte, con el psiquiatra, que en mi caso no me fue muy bien. Con los años he descubierto que a lo mejor no era lo más indicado, me hubieran podido dar otras cosas, pero estamos hablando la hora de hace 20 años, o sea, que 15, 20 años. Ese también ha evolucionado mucho todo esto, ¿no? Y después empecé también un camino, pues, de ir buscando, ¿no? Por ejemplo, fui a parar a acupuntura. La acupuntura me ayudó mucho con las parálisis. De allí empecé con la medicina china, de la medicina. Y hubo un punto que me di cuenta de algo muy maravilloso, que es lo que llevo 11 años divulgando, que es, vale, está muy bien la gente que te puede ayudar. Todas las terapias son válidas, todos los psicólogos son buenísimos y te pueden ayudar, pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, tú tienes que tomar las riendas de una parte de esto, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta de eso. Entonces empecé a estudiar, pues, estudiar, evidentemente, todo lo que me funcionaba. ¿Qué me ha funcionado? La acupuntura. A estudiar medicina china, cinco años con un animal. ¿Qué me ayuda? El coaching. A estudiar coaching. Me saco el título. No lo he usado nunca, pero lo tengo ahí. Voy acumulando títulos. Y ese fue mi aprendizaje para decir, vale, es decir, está guay, o sea, voy a la psicóloga y me ayuda mucho a entender cómo estoy interpretando el mundo, porque tengo miedo de dónde vienen estos miedos. Está muy bien. Eso es un camino que no solo es lógico, sino que hay que hacerlo, pero luego voy a aprender todo lo que yo puedo hacer en casa, ¿no? Y estudiando todas estas cosas que ya te digo, las estudiaste de un principio para mi propio camino de sanación y no para hacer nada de ello, en realidad nunca lo he hecho, intentar eso, ¿no? O comprender, decir, oye, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa? Ahora ya lo sabemos de sobras, ¿no? Pero si hago un poquitido de deporte, aunque me da miedo, ¿qué pasa? Pues que si no es oxitocina, dopamina, eso hace que te sientas más valiente, te sientas más feliz, sea más fácil enfrentarse a los miedos, ¿no? ¿Qué pasa si como de esta manera y no de esta manera? Uy, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Aquí, los intestinos. Es decir, todo este aprendizaje fue poco a poco un puzle que fui montando. Y esta es mi historia, Laura. Y llegué un día, yo me dedicaba a los audiovisuales, aquí donde me ves. Y llegó un día cuando terminé con la ansiedad y realmente dije, guau, estoy haciendo vida normal, ya no siento ansiedad, que me replanteé y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Es decir, llevo más tiempo luchando contra la ansiedad que trabajando en audiovisuales, ¿no? No me apetece volver a ese mundo. ¿Qué hago, no? Y empecé a dar charlas. Se me ocurrió decir, bueno, pues de momento, mientras busco trabajo, voy a ir a cafeterías en Barcelona y a dar charlas sobre la ansiedad. Porque me encontraba mucha gente alrededor que decía, hola, Ferran, yo también tengo pinchazos, y qué has hecho y tal, la respiración, no sé qué. Y dije, voy a dar charlas. Y lo demás es historia. Es decir, se creó solo. Las charlas, como comprendas, el primer día vinieron tres, al segundo vinieron seis, y al mes éramos sesenta llenando los sándwiches que hay en Barcelona. Imagínate, imagínate. Porque, y responde hasta donde tú quieras. ¿Te pasaba, te había pasado algo traumático? Lo digo porque sé hacia dónde quiero ir en la conversación, pero empiezo a hacer preguntas estratégicas. Esa ansiedad venía por algo traumático en tu vida, o era una ansiedad funcional, etan ataques de pánico, o de, perdón, de ansiedad, o era una ansiedad de esas de, bueno, voy haciendo, pero tengo el cuello. Esa es la peor, Laura. Tengo el cuello, respiro, vamos, que no respiro, ¿sabes? Entonces, lo digo porque, o lo pregunto porque quizás alguien no se ha dado cuenta de ello, de que vive con este tipo de ansiedad. Quizás alguien cree que te tiene que pasar algo chungo para que se manifieste ese trauma a través de la ansiedad. Cuéntanos un poquito. Mira, yo no tuve ningún trauma. Siempre digo que tuve una infancia muy feliz. A lo mejor un niño, hijo único, un poco sobreprotegido, y eso siempre no ayuda, ¿no? Que siempre ahora le digo a los papás, no dejadlos que se metan la hostia porque luego se va a dar. Pero a lo mejor eso. Yo siempre cuento que en mi caso, evidentemente lo has descrito muy bien, es decir, hay ansiedad que viene por traumas, hay ansiedad que viene, ¿no? O sea, cada uno. Yo siempre digo que yo creo que yo me hice mayor y descubrí que el mundo no era lo que yo imaginaba. Me dio tanto miedo que decidí bajarme, ¿no? Claro, yo creo que hay un punto en esta vida que dejas de jugar con las tortugas ninja, ¿no? Y te das cuenta que tienes que hacer facturas, ¿no? Y en ese punto... Eso es una crisis existencial. Eso es. Es la primera gran crisis existencial, ¿no? Yo creo que llegas a ese momento que dices, ostras, guau, ¿no? En mi caso, como te digo, yo sí que trabajé con el psicólogo este patrón de sobreprotección, es decir, siempre... O no me habían permitido, evidentemente estoy súper agradecido a mis padres y no les juzgo en ningún momento, lo hicieron súper bien, pero sí que tuvieron ese patrón de protegerme con todo, ¿no? Cuidado, no caigas. Cuidado, no sé qué. Necesitas esto, necesitas lo otro. Estás adolescente. Me gustaría trabajar, pero no te preocupes. Mira, ven a trabajar aquí, que tengo una amiga que tiene, no sé qué. Siempre como sacándote las castañas de al foc, que decimos en catalán, ¿no? Sacándote de los problemas, ¿no? Y ese fue el motivo. Y mucha gente me dice, ostras, Ferran, pero vaya mierda de historia, ¿no? Invéntate que tuviste un trauma súper chungo con tu padre. No lo tuve, no lo tuve, no lo tuve. Pero eso es muy interesante, de hecho. A ver, prefiero que no te haya pasado nada a que te pasara algo. Gracias. Pero creo que la mayoría de las personas se pueden sentir más identificadas contigo, entonces. Bueno, también, sí, también tienes razón. También es como decirle al mundo, que creo que lo has comentado tú antes, de decir, oye, no necesitas haber pasado nada malo, ¿no? Nada malo. Es decir, simplemente es una actitud ante la vida. Al final, a mí me gusta contar que, exacto, me gusta contar que no tienes ansiedad en esta vida por lo que te sucede, sino por cómo lo interpretas. Entonces, yo interpreté el mundo con un miedo brutal, que puede ser que fuera un patrón adquirido ya de mis padres, pero lo interpreté así. Y lo interpreté hasta el punto así que me bloqueé, ¿no? Y ahora doy gracias. Ahora doy gracias a las parálisis porque es lo que decías tú. Hay esta ansiedad, y me lo encuentro cada vez desde hace 11 años, de esta gente que tiene la capacidad, o sea, son muy listos y muy hábiles porque tienen la capacidad de ir trampeando la ansiedad, ¿no? Esto lo hacemos mucho, ¿no? Vamos trampeando. Mírala, dice yo misma. Vamos trampeando y vamos como, tengo un poco, pero sé que puedo hacer esto y me va mejor, entonces tiro para acá. Entonces, es cuando decimos eso de, a la ansiedad tienes que aprender a vivir con ello, porque es crónica, ¿no? Es que estás trampeando. Claro, yo tuve la suerte de tocar fondo y a partir de aquí decir, vale, solo me puedo dedicar a sanar esto. Cuando esté sanado esto, ya haremos vida normal, ¿no? También tuve la suerte, y también siempre lo digo, que me pasó de muy joven y con 20 años tienes mucho más tiempo disponible que con 40, ¿no? Que tenemos hijos. Contra también las herramientas, ¿no? Sin duda. No es que si tienes 45 o 57 ya, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con el poco que te queda de ti? Yo que no, es así, ¿no? Ahora que solo te queda media vida, vamos a intentar. No, no, no. No quiero decir eso, ¿eh? Pero que, bueno, que todo tiene sus ventajas, inconvenientes. En mi caso no fue nada traumático, fue este camino y que evidentemente, como bien dices, mucha gente dice, es que yo tengo ansiedad y tampoco veo que me haya pasado nada en la vida. Bueno, pues es que no lo significa. Si te digo, si te soy franca, yo viví un mes de ansiedad, pero vino de todo, o sea, yo de por sí ya soy nerviosa, ¿vale? Ya somos dos, no te preocupes. Soy nacedora, estoy siempre tatatatata, me anticipo a todo, ¿sabes? Ya estoy ahí, haciendo cabalas de todo. Pero en la primavera pasada tuve un periodo de ansiedad como en la vida lo había vivido porque se me desreguló, o sea, era incapaz, o sea, llegué a un... y vino dado por un burnout de manual. Publiqué el libro y en lugar de frenar, pues me puse más cosas en el plato y venga, venga, venga y no, bueno, es lo que explicaba en un email, ¿no? De que la... estás en el coche y te dice, te queda poca gasolina y tú en lugar de parar dices, voy a apretar el cerebro, ¿sabes? Y me pasó esto, pero se vio más detonada por una cosa que me pasó con la niña en el colegio, entonces que me obligó a hacer frente, a ser asertiva, bueno, a ir en contra de unos patrones infantiles míos, o sea, infantiles entendidos como que me vienen de la infancia y entonces ahí fue como ya peté y de verdad que pensé, esto es muy incapacitador, o sea, soy incapaz de funcionar, no podía pensar con claridad, no podía hacer nada, o sea, cerré todo, al final lo que hice fue, me ocupé solo de los cuatro clientes que tenía en ese momento, minimicé vida social, o sea, me dediqué a ocuparme, me ayudó también un poco de mindfulness de María Talavera con ella y me acuerdo de sanar, entre otras cosas me acuerdo que cuando acostaba a los niños me sentaba en el balcón a mirar el cielo y no hacía nada más, no podía tolerar mirar el móvil, no podía, o sea, y esa es la única vez donde he tenido algo que hubiese, no sé, que hubiese dicho un profesional que era, a lo mejor era un episodio de ansiedad o una crisis de ansiedad, porque normalmente tengo esa ansiedad de, de, ay, qué nerviosa, es que soy a toque, es que tal, es que cual, ¿sabes? Y creo que esta otra, la que te digo ahora, la de ir con el eye al core, que se dice en catalán, ¿no? Es como la más frecuente o la más normal, diría yo. Al final, la línea que separa el estrés de la ansiedad es muy delgada, muy, muy delgada. Claro, es que el estrés está bien, pero si ya te pasas, ya se te, no sabes tanto regular. Pasarse de estrés es fácil, personas nerviosas como tú, como yo, cada día nos pasamos de estrés, es como, me estoy pasando y tienes que decir, vale, baja, 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 esto lo quito, esto no lo hago, ¿no? A mí me pasa que yo cada día tengo una agenda de la hostia y cada día, a primera hora me siento y digo, hoy que no voy a hacer de esto, porque claro, evidente, lo coloco todo, ¿sabes? Porque eres optimista. No, porque sé que si no me va a coger el yuyu, ¿no? Entonces no quiero tener ese estrés, ¿no? Pero es lo que te decía, esa línea es muy delgada. Yo definiría que tenemos ansiedad, y el episodio que acabas de contar es 100% así, cuando ese estrés ya no nos permite hacer la vida normal que hacemos, ¿no? Es decir, si yo no puedo sobrellevarlo y tengo que parar, dejar de mirar el móvil, ¿no? Hemos hecho todo un ataque de burnout increíble, complicado con el trabajo, ¿no? Más los que somos autónomos y nos tenemos que regular el día y tenemos mil cosas, nos sucede mucho, ¿no? Cuando ya tengo que parar y decir, no puedo, ahí te estás haciendo un ataque de ansiedad. Si es un ataque puntual, que dices, me ha durado una hora y me he respirado y se ha pasado, lo podríamos denominar un ataque de pánico, has tenido un momento de crisis, lo has superado. Cuando ya son unos días, pues ya empiezo a hacer la ansiedad generalizada, ¿no? De me acuesto y me levanto cada día con los síntomas, paralizada, no puedo, mi cabeza no me riega, no puedo ocuparme de esto, soy incapaz, ¿no? Creo que esa sería la palabra, ¿no? Para denominar tengo ansiedad, es decir, no soy capaz de hacer vida normal. Entonces, el que trampea, que decíamos antes, posiblemente está jugando con el estrés, ¿no? Ahí, lo voy llevando, lo voy llevando. Es el problema, el problema es que tenemos que aprender a no hacer eso, a decir, bueno, voy a organizarme mi vida, mi día a día, para no estar trampeando con el estrés. Es que no verlo ni de cerca quiero, ¿sabes? O sea, tener ese estrés bueno que nos empuja a crear, a tirar las cosas para adelante, a tener ideas y plasmarlas y poder llevarlas a cabo, pero que no me paralice, ¿no? Entonces, hay que, al final, esto es cultura budista, tabuista de hace miles de años, que es, bueno, y griega también clásica, ¿no? Que es buscar ese equilibrio, ¿no? Esa eudemonia, creo que lo decía Aristóteles, si no me equivoco, que es esta felicidad, que encuentra ese equilibrio, es decir, ni mucho ni poco, ¿no? Ya, pero toda esta gente, empezando por Buda y Aristóteles, no vivían en el... No viene al siglo XXI, ¿eh? ¡Qué cabrón de Dios! A mí que me venga Buda, que encima dejó a la mujer y al hijo y se fue y se iluminó solo. Anda ya, ilumínate con dos o tres niños, ¿entiendes? Es que no me sirve. Los príncipes que tienen dinerito pueden dedicarse a eso. Es que, claro, no me vengas con Buda. Vamos a faltar el respeto a nadie, pero yo me lo imagino como, papá, que me voy a descubrir el mundo, ¿sabes? Exacto. Es que era un príncipe, además. Es que le decían a mí a Dios, no hay derecho, no me sirve. Pero bueno, el aprendizaje está bien. O sea, al final, a mí me gusta mucho la metáfora de las, ¿sabes las jarras estas britas que filtran en el agua? Yo a todos mis alumnos les digo esto. O sea, cogedlo todo, metedlo en la jarra brita y haced una osmosis, ¿no? Que el filtro sea el vuestro y coged lo que os sirva. O sea, yo no voy levitando por la calle. Es más, tengo una aversión al guruismo terrible. O sea, ahora con las redes lo vemos, ¿no? Que entras en Instagram y todo el mundo es un iluminado y solo hace falta ponerse una camisa blanca, unos collares de bolitas de surfero y aunque seas de la Bonanova, pues ya eres un iluminado, ¿no? No voy a dar nombres. Pero eso sucede, ¿no? Es decir, está sucediendo. Entonces, hay que buscar, hay que ser realistas. O sea, hay que aterrizar. A mí, por ejemplo, Aristóteles, en este caso, ¿no? Vamos a criticar Aristóteles que me ha gustado mucho. ¿Pero no tenía esclavos, el señor? No, no, no. A ver, no lo sé. No sé si tenía esclavos o no, pero en este caso, tanto Aristóteles como, por ejemplo, los estoicos son muy aterrados. O sea, son muy de prácticas de, vale, está muy bien divagar, está muy bien hablar sobre el amor, sobre la felicidad, pero cómo lo aplicamos al día a día, ¿no? Y Laura, esto que me decías está muy bien, y ahora te doy el hilo, porque es verdad, estamos en el siglo XXI, una sociedad pro-ansiedad, ¿no? Que está empujándonos a tener ansiedad. Y además, no solo eso, FOMO todo el santo día, redes sociales, ordenadores, mil pestañas abiertas, todo esto sabemos cómo funciona. Pero tenemos una ventaja respecto a Aristóteles o a Buda, y es la ciencia. La ciencia es nuestra ventaja. Es decir, hemos estudiado hasta tal punto el cerebro, y aún nos queda mucho por conocer, que es brutal, porque sabemos que haciendo X cosas nos hace ser más felices. Y eso lo tenemos demostrado. Aristóteles podía divagar y podía decir, mira, he descubierto que andar cada día con mis alumnos nos hace más felices. Ya, pero ahora sabemos que si andas X kilómetros al día y tal, estás generando dopamina, y eso te ayuda a ser más feliz. Y si lo haces seguidamente como hábito todos los días, pasan cositas con las redes neuronales. Y es la ventaja que tenemos. De acuerdo, tenemos muchas desventajas. Muchas. Pero esta es la gran ventaja que tenemos. Lo que tenemos que cuestionarnos es, ¿por qué no hacemos estas cosas si sabemos que funcionan? Y eso es lo que nos pasa. La sociedad nos empuja a algo, y hay que ir un poco en contra, en contra de esa corriente para decir, vale, paro. Voy a pensármelo un momento y decir, vale, ¿cómo quiero mi vida? ¿Cómo quiero que sea? Porque si entras en esa vorágine que nos empuja a nivel social... Es que yo creo que hay dos cosas. Hay el estilo de vida y de funcionar que hay ahora, y luego la parte de la revolución tecnológica, que creo que se nos ha ido de madre un poco, y que estamos siendo como, esto lo decía Cal Newport, pero decía, estamos viviendo como la década de los 70 del tabaco, o sea, de aquí 30 años habrá una legislación que regule todo esto, y dirán, nuestros nietos, anda, lo que hacíais. Menudos talados con el móvil en la oreja todo el día. Con los niños, con 12 años ahí, con no sé qué, o no sé cuántos. Tus nietos, Laura, te dirán, abuela. Sí, estoy de acuerdo. Pero además hay un, decía Cal Newport en su libro Minimalismo Digital, que hay un paralelismo entre el boom en el 2009 del smartphone, porque vino primero el smartphone y le siguió las redes, ¿vale? Y los nuevos algoritmos, que ya no eran los feats cronológicos, sino el, bueno, el refuerzo intermitente este, que es lo que nos ha vuelto locos a todos, ¿sabes? Que es tóxico el refuerzo intermitente, y en el cual se invierten billones para que sean adictivas estas plataformas, pero no solo las redes sociales, Netflix, o sea, realmente esta tecnología se aplica también a cualquier plataforma, periódicos, cualquier plataforma, que quiera que sigas ahí en esa plataforma, ¿no? Se juntó esto, decía, con el aumento de, en universitarios, de episodios de ansiedad y de autolesiones y de suicidios. Entonces, bueno, hay esto, que para mí es innegable, ¿no? Que se está dando y que es muy difícil. Sí, a mí, con 42 años, lo que pasa es que yo tengo la capacidad de decir, bueno, paro porque esto no me sienta bien y me elimino la app hasta el lunes, ¿sabes? Pero un chaval de 12 años o de 22, yo mis 22, por favor, o sea, menos mal. Que no lo teníamos, ¿eh? Lo que decís, estoy igual. Es que hubiese sido horrible, ¿sabes? Entonces, hay esto por un lado, que lo has empezado a mencionar tú, y también lo has mencionado, hay esta cosa, esta vida, ¿no? De una cosa va con la otra, ¿no? De hiperconectividad, de, sí, sobre todo esa presión, esa meritocracia, el que si no lo consigues no eres nada, ¿no? Entonces, se ha juntado todo, se ha hecho un cóctel molotov y tenemos la patata caliente entre nosotros. Este es como lo veo yo. Entonces, bueno, sí, esta es la ciencia, pero al final se trata de encontrar, claro, es encontrar ese equilibrio entre poder canalizar mi ambición, mis ganas de hacer, mis no sé qué, y luego saber hacer ese, ¿sabes? Esa relajación, ese vamos a bajar esto a la noche y que pueda dormir. Sin duda. Lo suscribo al 100%. Entonces, ¿qué técnicas utilizas tú para tener tres críos, un negocio, escribir cinco libros y no tener ansiedad? Y no morir el intento. Bueno, me decías, creo que antes, o ya era en la entrevista que no tenías ansiedad. No, en la entrevista me lo decías. No, no, no tengo ansiedad desde hace años, no tengo ansiedad. Es que has abierto un melón tan grande que quiero meterme en todo. A ver, hay una cuestión en lo que estábamos hablando de temporalidad también, que creo que es interesante que lo veamos. Es decir, en 100 años hemos evolucionado tecnológicamente mucho más que en toda nuestra historia como humanidad. Tampoco hemos tenido tiempo, es lo que muy bien decías, ¿no? Que dirán nuestros nietos cuando vean, ¿sabes? El móvil. Nos dirán, oye, ¿cómo pasabais tantas horas aquí? Esto es nocivo, ¿no? Es decir, nos falta tiempo. Por lo tanto, hay una parte de educación. Y esta educación, y voy aquí, va ligado con lo que hemos preguntado. ¿Cómo lo haces por sobrevivir? Pues entiendo y me educo. Es decir, lo has dicho muy bien, ¿no? Oye, pues yo, por ejemplo, por la mañana, hasta las 11 no abro el móvil. Punto. O sea, me levanto, leo, estoy con mis hijos, los llevo al cole, tal, vuelvo, desayuno, y a las 11 abro el móvil. ¿Sí? Hay excepciones. Evidentemente. Hoy tenía una reunión a las 8 y media, pero un proyecto que estamos montando, y he tenido la reunión a las 8 y media. Bueno, pues he tenido que abrir el móvil, mirar que todo el mundo tenga el Zoom, abrir el ordenador, pero es una excepción. Normalmente, si me lo puedo permitir, busco esto. Al final, la respuesta siempre es la misma. Para, ¿no? Es decir, para. Es decir, vivimos en una sociedad que nos empuja a estar todo el rato en movimiento, lo que decías, ¿no? Es que yo quiero llegar a esto, quiero hacerlo otro. Pero es que al final te das cuenta que la vida no va a ese ritmo. No va a ese ritmo. Yo esto, ¿sabes? Como que he aprendido un montón con los libros. He aprendido un montón. Tú puedes pensar, voy a hacer un lanzamiento de mi siguiente libro, vamos a hacer una cosa distinta, lo voy a petar, ya verás, no sé qué. Y sí, hay gente que hace un lanzamiento y hace ¡boom! y se pone número uno. Pero luego te das cuenta que si no haces ruido, eres discreto, no hablas mucho, pero haces un buen libro, vas viendo que, sí, a lo mejor estás en el 35.000, primera semana, 12.000, 11.000, 9.000, 2.000, número 3, número 1. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues coño, he hecho bien mi trabajo, he escrito un buen libro, la gente se lo compra y lo recomienda a otros. Me doy cuenta de esto, que a veces queremos una velocidad. Tengo un muy buen amigo y maestro, que es Frances Miralles, que me ha acompañado durante mucho tiempo y me sigue acompañando, que siempre me dice, es que vuestra generación quema etapas a la velocidad del rayo. Es como, tranquilo, ya llegará, si tienes que petarlo y ser un bestseller y ser número uno, ya llegará. Yo con el libro anterior, con el cerebro de la gente feliz, es que ni me hubiera imaginado lo que me está sucediendo con ese libro. Y es un libro que ha vendido un montón de copias, séptima edición, se ha traducido a nueve idiomas ya y sigue allí, ¿no? Y yo no lo hubiera pensado. Yo lo escribí como diciendo, ah, mira, voy a aportar información. Entonces, este ritmo que tenemos que autoimponernos, creo que es muy importante. Y es lo que yo hago con mi día a día. Evidentemente, estar muy bien organizado y tener la capacidad de improvisar dentro de esa organización. Y creo que eso es muy importante. Y luego, como tú bien has comentado antes, tener herramientas. Sé meditar, sé hacer Qigong, voy al gimnasio, me cuido un poco la alimentación, un poco. Tampoco hace falta ponerse punky con estas cosas, pero sí que cuidar estas cosas. Yo sé que si cada mañana voy al gimnasio y hago un poquito de estiramiento de ese Qigong por la mañana, sostengo mucho mejor toda la semana, aunque sean semanas muy movidas. Luego hay semanas que no lo son tanto, no lo necesito. Pero entonces, y esto es clave, te montas días factibles. Y seguramente dices no a muchas cosas. Yo hago un ejercicio. O sea, tú intentas tener ya la vida que tú quieres. Bueno, el podcast se llama La vida que quiero. Tengo la vida que quiero. Ahí voy. Es que qué sentido tiene, aquí hay un tema, al menos en nuestro sector, hay un tema que me encanta hablar. Y mira, tú seguro que de esto sabes infinitamente más que yo, pero me gusta hablarlo a nivel filosófico, a ver qué opinas, ¿no? Que es un poco, tenemos que reinventar el concepto de ser rico. Y arraigarlo. Hacer un concepto millonario. El concepto de ser millonario, ¿no? Es decir, tenemos que arraigarlo mucho más al tiempo que a la cantidad de dinero que tengo. Yo tengo la vida que tengo porque no soy millonario, ni me acerco, pero estoy lejísimos de ser millonario, pero la mayoría de semanas trabajo tres, cuatro horas al día. Soy millonario. Es decir, puedo estar contigo ahora hablando aquí, o yo a lo mejor tengo un día más oído, pero mañana, a lo mejor me paso a la mañana que voy a tomar un té y escribo mi siguiente libro. Es decir, eso es redefinir eso. Pero entonces es porque tu enfoque, perdona que te interrumpa. Sí, sí, no, tranquilo. Tú ya has hecho ese trabajo de autoindagación. Y entonces el foco no está puesto en el éxito externo, en qué pensarán, en lo que tendría que estar haciendo a estas alturas de la vida, lo que se supone que tendría que hacer con las posibilidades que te ofrece. Entonces tú haces ese filtro de decir, un momento, ¿yo qué quiero? O sea, tú tienes muy claro qué es lo que quieres y estás alineado con tus valores. Y para ti parece que uno de tus valores es el tiempo. Eso es lo principal. Eso es lo principal, pero todos nos tendríamos que valorar un poco más esto. Y ahora hay mucha gente que nos escucha y dice, claro, pues que yo trabajo ocho horas y no puedo organizarme el día. Bueno, no pasa nada. A lo mejor disfrutas de tu trabajo. ¿Cómo te tomas ese trabajo? ¿Cómo pasas estas ocho horas? ¿Y luego qué haces con el resto del día? Porque ya entramos en el trabajo ocho horas, voy a buscar niños, llego a casa, hago la cena, veo Netflix o mi pareja, voy a dormir. Ostras, ¿cuánto tiempo vas a sujetar esto? Porque es lo que nos empuja a la sociedad al final. Porque el día siguiente llegas al trabajo y tienes que hablar sobre el último capítulo de Juego de Tronos. Y si no lo has visto, no tienes tema de conversación. Y entras en esa rueda de hámster que vas haciendo así y es difícil salir de allí. Lo primero que hay que plantearse es qué quiero en mi vida. ¿Qué quiero? Y luego, ¿qué se adapta a mi vida? Tengo un ex compañero de cole que me hace mucha gracia porque eso que nos hemos reencontrado hace años y el tío es cantador de flamenco y va con su furgoneta por el mundo. A mí no me verás, o sea, con ese estilo de vida no me verás en la vida porque yo no voy a dormir en una furgoneta, lo siento. Tengo otros, ¿no? Bueno, no sé, tengo otra manera de ver el mundo, pero yo a él lo veo súper feliz y lo veo y pienso. Hace lo que quiere, no necesita más. Con los ingresos que tiene, seguramente supleto los gastos y más, pues oye, pa'lante, ¿no? Es decir, cada uno tendría que buscar un poco ese ikigai que se ha hecho tan famoso y que todos buscamos que no tiene por qué estar en el trabajo de la hora, repito. Es decir, tu manera de vivir y ser feliz puede ser que ir a tus hijos. Entonces pon foco ahí, ¿no? Que el tiempo que pases con tus hijos sea de mayor calidad posible. También hay una parte de saber encontrar la suficiencia, ¿no? Es el cuánto y cuándo es suficiente. Algo que para mí también es muy importante y por eso sé que nunca seré millonaria porque si para hacer un lanzamiento de X tengo que trabajar fines de semana y por la noche y dices, no, paso, tío, qué pereza. Claro, es que no hace falta y además yo esto, por ejemplo, con mi equipo siempre me dicen, no, Ferran, ahora, por ejemplo, sacamos una membresía y el mes que viene abrimos la primera clínica y tengo todo el equipo, hay que hacer un lanzamiento. No voy a hacer un lanzamiento. No, pero hay que hacer un lanzamiento. Es que no lo voy a hacer. O sea, abrimos y vamos a decir, hemos abierto y quien quiera que venga y quien no, quien no venga. O sea, no me voy a estresar por hacer un lanzamiento millonario, estas cosas, ¿no? Que vemos en todas partes. Entonces, bueno, cada uno... Oye, y el que hace el lanzamiento está muy bien, ¿eh? No lo critico. Es decir, ah, ya, o sea, si te gusta y lo disfrutas, a lo mejor es este tu camino, ¿no? No es el mío. Y eso es lo principal, ¿no? Tener muy claro lo que uno quiere. A lo mejor yo, como pasé las parálisis y ya lo pasé mal, yo decidí que mi vida no podía irse corriendo aunque yo tenga tendencia a ir corriendo, ¿eh? Tener ese punto medio, ¿eh? Tengo curiosidad por saber, porque me parece bien, Ferran, que esto sea en tu día a día, donde, bueno, hay ajetreo, pero estás como... Son días normales, ¿no? Pero cómo afrontas crisis de, yo qué sé, un divorcio o un despido o un diagnóstico muy chungo de salud o, ¿sabes? Cosas, puntos de inflexión que tú puedes estar muy bien, muy dueño de tu vida y de pronto se sale por la ventana, ¿sabes? Ese autocontrol, etcétera, ¿no? ¿Cómo afrontas, cómo te explicas estas crisis? Aquí hay dos caminos. Primero voy a aclarar que a mí mucha gente, cuando hablo de felicidad, me dice, claro, porque, claro, mira, tienes el trabajo que quieres, tres niños, yo estoy divorciado, mal divorciado, las mismas niñas son de mi primer ex matrimonio y las niñas están conmigo full time, es decir, conmigo y con mi pareja actual, ¿vale? Es decir, no tengo la mejor situación del mundo por circunstancias, da igual, pero, bueno, la vida nos da hostias. ¿Y cómo lo navegaste ese mal divorcio? Pues lo navegué muy bien porque aquí hay dos caminos que tienes que tener en cuenta y eso es importante. Para poder afrontar cualquier situación en esta vida, hay dos partes importantes. Una es la parte fisiológica y la otra es la parte psicológica. Me explico. La parte fisiológica es ese entrenamiento que tú haces cada día para cuando la vida te dé una hostia poder hacer como Matrix, ¿sabes? Hacer así y que te pase por encima o que lo puedas mirar a la cara al problema y decir, bueno, vamos a hablarlo tú y yo, mano a mano, a ver cómo solucionamos esto. Esto es lo que estábamos hablando ahora, Laura. Hacer deporte cada día, meditar cada día un poquito, es decir, hay todo de cosas que ya... Dormir. Dormir bien, sí. Los que tenemos niños, pues bueno. Es muy importante. Yo he pasado dos años ahora sin dormir, mira, ahora el pequeño empieza a dormir y estoy haciendo la conga todos los días. Pero esto, mira, lo de no dormir de los niños puede ser otra cosa como el divorcio. O sea, te puede causar un problema importante en tu día a día, ¿no? Y aquí hay una palabra mágica que viene con la otra parte que decía que es la psicología, que es la aceptación. Y ya sé que esto es muy difícil, pero es... O sea, yo lo que puedo controlar y gestionar lo gestiono. Y lo que no... Qué bueno. Pues no. Entonces, claro, a mí yo me divorcio con dos hijas, pues me divorcio y ya está. ¿La madre no se puede hacer cargo de las niñas? Pues no pasa nada, aquí estoy yo para hacerme cargo y ya está. O sea, y cuando ella pueda hacerse cargo yo estaré encantado de decir pues venga, toma, ¿sabes? Ahora, y es lo que hemos hecho en realidad, ¿no? Ir probando. Ya está. ¿Me he vuelto a emparejar? Pues me he vuelto a emparejar y yo iba con dos niñas, con mi pareja actual. Pues ella tuvo que hacer un proceso de aceptación y decir, me gusta este chico, pero viene con un paquete de la hostia, me lo voy a comer y se lo ha comido y ahora pues tiene un hijo maravilloso y somos una familia como la más normal del mundo, ¿no? Entonces, al final yo siempre digo una cosa, Laura, que es muy importante, que es, no somos tan importantes, es decir, es que nos tomamos la vida demasiado en serio y no hace falta, de verdad, o sea, no hay nada tan grave, tan grave como para que llegues a ese punto. Es como nosotros estamos magnificando eso, ¿no? Entendiendo eso que nos está pasando y eso con cualquier tema, es decir, con una muerte cercana. Pero yo creo que el hecho de la aceptación has tocado un punto muy bueno porque es el resistirnos a lo que está sucediendo o intentar cambiar lo que sucede, lo que también nos crea, es mucha fuente de ansiedad y de sufrimiento, al menos en mi caso, ¿no? En el momento en que entras en el, bueno, pues tú pues ya está, oye, pues es así y así, hay como una relajación, ¿no? No, no quieres lo que pasa, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Pero quién tiene todo fácil? Es que eso no existe, es decir, tú para llegar a donde has llegado te has currado de la hostia a nivel laboral, pero es que a nivel de felicidad también te lo has currado de la hostia, o sea, te has hecho un trabajo, o sea, toda esta cultura del esfuerzo que antes criticábamos un poco por encima que nos viene de Estados Unidos tiene algo bueno que es entender que todo necesita un esfuerzo, entonces, esa aceptación también es un trabajo personal de decir, bueno, pues es lo que hay, pues seguimos, seguimos para adelante, ¿no? Ahora está muy de moda la palabra es de resiliencia, ¿no? De caer, levantarse de nuevo y decir, venga, esto es un aprendizaje que puedo aprender de aquí, ¿no? A lo mejor parece muy coach y tal, pero no está mal si te paras a pensar un poco el concepto, ¿no? Es decir, paro, freno, ostras, ¿qué puedo aprender de aquí? Vale, yo por ejemplo, estoy en una relación de pareja que me parece top, que nunca hubiese dicho que existiera un tipo de relación así, pero sé que es como es porque yo pasé por lo que pasé y porque mi mujer pasó en su momento por lo que pasó y nos hemos encontrado en un punto en que nosotros hemos hecho un trabajo personal que es, bueno, estoy contigo porque quiero, no porque te necesito ni por estas cosas que se van oyendo, ¿no? Entonces, es un trabajo personal con la ansiedad, con la felicidad, pasa lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra serenidad, ¿no? Porque es como un poco más suave. Yo sé que la felicidad está un poco de grima a veces, Es como, este tío está diciendo que es feliz, ¿no? Qué cabrón. Pero ese punto de serenidad sí que es interesante, ¿no? De llegar a la noche, o sea, que tú te puedas tumbar cada noche en la cama y decir, olé, bien, bien, vamos bien. A lo mejor has tenido un día de mierda, porque todos tenemos días de mierda, pero, hostia, estoy contento de cómo lo he solucionado, de cómo lo he afrontado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los secretos, que no digo que sea fácil, es sencillo, pero no fácil. No, está claro. Ya para terminar, bueno, recordaros, chicos, que todo esto seguramente está ampliamente explicado en sus libros y seguramente en concreto en el de la cumbre de la felicidad. Amplamente en todo, sí. Pero, ¿qué rutina tienes tú? Nos hablabas de la mañana, que bueno, pues supongo que es el, porque no sé, si tienes niños pequeños, el Green Juice y Meditation y Morning Journal se te va a tomar por saco, ¿no? Lo hago, lo hago. Ah, sí, bueno, en mi caso no es posible aún, pero... No pasa, pero ves, eso es lo importante, ¿ves? Esa reflexión que has hecho inconscientemente para mí es la clave. No, aún no puedo. Aún no, pero ya lo haré. Es decir, no significa que me esté rindiendo, es simplemente ahora no puedo, ¿por qué? Porque tengo, pues no sé, tres niños pequeños, lo que sea, en la vida vital no puedo. Yo sí lo hago, pero también es lo que te digo, yo soy muy aterrado, ¿no? Yo no creo en eso de, no, levántate, ¿no? Robin Sharma, ¿no? El club de las cinco de la mañana. Todos los grandes triunfadores de esta vida se han levantado a las cinco de la mañana, mira, tío. Pues entonces yo tendría que estar... Exacto, vete a tomar por el saco, yo a las cinco de la mañana no me voy a levantar. Pero, pero sí que es verdad que yo he descubierto que me va muy bien tener un ratito para mí solo al levantarme. Un ratito, Laura, ¿qué es? Nada, es algo así cuatro veces, estiro un poquito, me muevo un poquito los hombros y me voy a leer. Me hago un café y me pongo a leer. Pero eso me sana, ¿no? Yo lo he visto. Entonces, ¿qué hago? Pues calculo más o menos. ¿A qué hora se levantan los niños? ¿A las siete y media? Pues yo a las seis y media para adelante, ¿no? Salgo a la terracita, me leo un poco mi libro y hay muchos días que no puedo hacerlo porque hay muchos días que mi hijo pequeño de dos años se levanta, ¡Papá! ¡Hola! ¿Pones los dibujos? Digo, a ver, son las seis y media, no te voy a poner los dibujos. Pero, ¿qué pasa? Entonces, ahí es donde entra esa aceptación, ¿no? Y decir, bueno, no pasa nada, pues hoy no puedo hacer el día de mañana, ¿no? No pasa eso. Que no nos enfademos, ¿no? Porque a veces nos cabreamos con, no he podido cumplir, las personas que tenemos tendencias o francias ya somos muy autoexigentes. Entonces, nos hacemos un Excel, ¿no? Con lo que queremos hacer cada día. Ay, yo no hago esto, ¿eh? La gente, yo veo gente que se ordena el día, ¿no? Y aquí pipí, aquí comer, ¿no? Aquí tumbarme cinco minutos. porque si no, no me pongo cosas en la agenda, pero, pero no. Yo es que, a mí la mamá, en monoparentalidad, me ha ayudado a entender que se me caen muchas bolas. Claro. O sea, elijo muy bien mis batallas ahora mismo. Oye, hablabas de tiempo, de tiempo para ti, que es muy importante, de no ponerte con el móvil hasta las once, de deporte, de comer bien, y por la noche. ¿Qué pequeño ritual tienes que te ayuda a mantener esa cordura? Hay cuatro cosas que podemos hacer que van muy de acuerdo y están demostradas también que todos sabemos porque lo que pasa es que yo lo que os estoy diciendo, todos los que nos están escuchando ahora dicen, claro, sí, sí, ya lo sé, hacer deporte, comer bien, si ya me lo han dicho muchas veces, ya, pero hazlo, ¿no? Y verás el resultado, ¿no? Y por la noche es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sabemos que una hora antes de dormir pues mejor quitar pantallas, ¿no? Sabemos que la luz azul no nos ayuda a segregar serotonina, entonces no nos ayuda a inducir el sueño, ¿no? Entonces yo simplemente hago esto, lo que hago es apagar la tele, abrir la luz amarilla de la mesita al lado del sofá y leer un ratito hasta que me coge el sueño e irme a dormir. No hace falta mucho más, así que cuando alguien está con ansiedad, que me dice, Ferran, estoy con ansiedad, pues ahí ya pongo unos ejercicios para ir a dormir, de respiración, para trabajar a nivel neuronal y que esto en el futuro funcione, ¿no? A mí ya no me hace falta, en mi caso, ¿no? Entonces tampoco necesito hacer mucho más, pero sí que es verdad que, y es muy interesante esto, que el cerebro no distingue realidad de ficción. Entonces, si yo estoy en el sofá y me pongo a ver una serie violenta donde cortan cabezas, pues aunque no te lo creas, te vas a dormir con esas imágenes que tu cerebro se cree que vienes de allí, que vienes de la guerra, ¿no? Entonces el sueño no va a ser igual de reparador que si antes de acostarte le pones Friends, por decirlo de alguna manera, Que se va a pensar que tiene unos amigos estupendos, ¿no? Que todos queríamos tener. Entonces, esas cosas son importantes tener en cuenta y nos pasa mucho, caemos mucho en esto. Yo veo mucha gente que me dice, no, es que yo para dormir necesito ponerme la televisión en la cama y dormir. A ver, si no tienes ansiedad y no te pasa nada, pues es maravilloso, ponte la televisión y oye, y a dormir, ¿no? No pasa res. Pero claro, si estamos sufriendo de ansiedad, pues son tips muy sencillos que nos pueden ayudar mucho, ¿no? A cambiar esos hormonas que estás agregando al cerebro, el cerebro al final. Sí, decían, no sé dónde lo escuché, que para tener una buena noche necesitas tener un buen día, ¿no? Entonces es esa higiene, higiene a lo largo del día y sobre todo hacia el final. Ferran, me encanta hablar contigo. Ya repetiremos. Nos cruzamos por el parque porque a veces empezó a grabar y me dice, yo así te he visto en el parque con los niños. Digo, bueno, ahora me saludas la próxima vez. Sí, ahora te saludaré. Y ya, seguimos hablando de esto. De nuevo, hace poco sacó su libro En la cumbre de la felicidad y lo podéis encontrar, si no me equivoco, en FerranCases.com. Sí, allí me veis. Muchas gracias por este rato y por compartir tu sabiduría con nosotros y te deseo mucho éxito y mucha felicidad. Ha sido un placer, Laura. Gracias. Gracias. Gracias.